En www.intersports.com.mx les presento la raqueta de squash Prince Textreme Pro Sovereign 650. Esta raqueta es una leyenda de Prince que ha renacido como Textreme Pro Sovereign 650. La famosa raqueta doble T Sovereign ha sido conocida en los círculos de squash durante muchos años como una gran raqueta. Y esta es la respuesta de Prince para recrear esta nueva leyenda. La raqueta pesa 135 gramos y está compuesta por el material Textreme y Triple Threat. Aquí vemos la foto de Rami Ashur. Y bueno, la raqueta se envía sin funda. También como ustedes pueden observar tiene 16 cuerdas. 15 cuerdas hacia abajo y 17 cuerdas cruzadas. Lo que le asegura una gran potencia al momento de golpear la bola. Por sus características también ayuda a controlarla. Esta raqueta está recomendada para jugadores intermedios y profesionales.